Imaginar a Ibagué como un canal de oportunidades y un centro de conectividad regional es un hecho. Una ciudad integral que garantice el buen vivir y el progreso para todos. Desde el centro del país, Ibagué, la capital del Tolima, hace frente a nuevas responsabilidades, nuevos retos y se proyecta como un epicentro de desarrollo. Gracias a su localización, está teniendo un auge y está teniendo, de alguna forma, un aval, como lo dio el Banco Mundial y como lo dio el Departamento Nacional de Planeación de la Segunda Ciudad en Colombia, con mayores facilidades para hacer negocios. En la filosofía que tiene la ANDI de presentar propuestas proactivas que permitan construir una mejor ciudad para todos. La Sociedad Colombiana de Arquitectos y diferentes arquitectos estamos acompañando a la administración, siempre seguros de que vamos a procurar el mejor plan de ordenamiento territorial en búsqueda, obviamente, de mejorar la calidad de vida y la actualidad de nuestro territorio. El Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento básico para un desarrollo ordenado del territorio municipal. Un panorama integral en el que el buen vivir y el progreso contribuyan al bienestar general. El Plan de Ordenamiento Territorial trae muchos beneficios para el municipio y para las comunas, en el caso nuestro. Esto es la base, es la herramienta que todos necesitamos como líderes, como alcaldía, como secretarios, para poder nosotros mejorar nuestra ciudad. Que haya un desarrollo tanto social como cultural, socioeconómico y también ambiental. Va a haber desarrollo, va a haber dinero, va a haber obras, va a haber infraestructura para el crecimiento y mejoramiento y embellecimiento de nuestra ciudad, capital musical de América. Queremos hacer de Ibagué un territorio con capacidad urbanística, integración regional y oportunidades para el desarrollo. Es el motivo de gran orgullo tener un mecanismo tan importante como es el PEDOT de Ibagué. El Plan de Ordenamiento Territorial es el que le da orden a una ciudad en cuanto a su crecimiento, a su desarrollo, define las zonas residenciales, las zonas industriales, las zonas turísticas, o sea, le da orden a una ciudad. El Plan de Ordenamiento Territorial regula zonas de riesgo, expansión urbana y equipamiento municipal para una ciudad con más oportunidades. Desde el centro del país, Ibagué, la capital del Tolima, se proyecta como una ciudad de desarrollo. El medio ambiente es parte del desarrollo. Ibagué no puede crecer pública y exclusivamente su infraestructura material, sino también su infraestructura hídrica ambiental para garantizar el futuro de los niños y de las próximas generaciones. El PEDOT es un conjunto de objetivos, políticas y estrategias para orientar el desarrollo físico de Ibagué. Un panorama integral en el que el buen vivir y el progreso contribuyan al bienestar general. El PEDOT es de todos. El PEDOT es un conjunto de objetivos, políticas y estrategias para orientar el desarrollo físico de Ibagué.